¿Qué ha sido un juicio duro, tenso, difícil y luego de mucho trabajo? Lo que contamos nosotros y lo que contaba por ejemplo un teletipo de la agencia F o la crónica del mundo no tenía nada que ver. Incluso a veces cuando cogía yo el mundo al día siguiente me daba la sensación de que habíamos estado en otra vista completamente diferente. Intenso, bueno, pienso yo que ya todo lo que nos viene estamos ya como preparadas y preparados para asumir todo. Asumir, cuando digo asumir, para recoger y hacerle frente. Produce sonrojo, produce total perplejidad. ¿Cómo se ha desarrollado esta instrucción? La velocidad a la que fue, la nula posibilidad de defensa que se nos permitió a la parte de la acusada, digamos, en este caso y además a la vista de cuál era esa prueba que se nos estaba inadmitiendo. que era una prueba fundamental que contradecía directamente lo que era la versión que manifestaban los denunciantes. Al final, no sé si por un poco la presión social que se hizo en el momento o porque al final parecía que era demasiado escandaloso incluso con tribunal como la Audiencia Nacional, pues se admitieron. Y el vídeo yo creo de Iñaki Abad es determinante. Es determinante en el sentido de que ese testimonio que dijo el sargento que tenía patadas por todo el cuerpo, pues queda en evidencia que no es así. Que no es así, que su camisa está blanca, pasa por delante de tres de los acusados que supuestamente antes le han dado una paliza minutos antes y ni siquiera es capaz de reconocerlo. Y luego se le ve cómo va al Biltoki, pues un poco, pues identifica casi al tuntún. Llama la atención, entendemos a cualquier persona, que unas personas que relatan una agresión tan salvaje y brutal por tantas personas, que no olvidemos que referían que unas 20-25 personas en el interior del bar, unas 20-25 personas en el exterior del bar y con una saña, pues eso, muy grave y sin embargo las lesiones más graves que presenten sean una rotura de tobillo, un corte de un escaso medio centímetro en el labio y algunos hematomas o contracturas musculares. Hay una prueba también que yo creo que es que cualquiera que conozca el bar Koshka pues sabe que esas hordas multitudinarias, ese espacio entre las dos puertas de salida para eliminar el ruido, pues esas hordas multitudinarias, esos pasillos de golpear y tal, que relatan las acusaciones, pues es físicamente imposible. Pero es que ni siquiera ha quedado acreditado por parte de las acusaciones que los acusados sean los autores materiales del golpe. Eso lo dijeron las defensas en las últimas sesiones del juicio, le toca a la acusación demostrar que esto ha sido así. Por un lado, que efectivamente el relato que se realiza no casa con la realidad, con lo que han demostrado en la práctica de la prueba y entonces todo ello, de alguna manera, diluye la propia acusación. En cuanto al carácter terrorista de estos hechos, que en absoluto se ha aprobado, nos han traído a unos peritos, unos supuestos peritos de inteligencia de la Guardia Civil que nos han remontado a los años, digamos, la documentación de los años 1999-2000, pero también remontándose incluso a la alternativa K, a unas hace cuatro décadas cuando estas personas ni siquiera habían nacido. A mí la sensación que me dio era estar en el juicio 1898 con la teoría de todo es ETA, pero bueno, todavía quizás es más grave cuando estamos en un nuevo ciclo político, ETA ya se ha disuelto, se ha deshecho y todavía parece que hay estructuras en el Estado, estamos hablando de la Fiscalía, que es un poder del Estado que opta por el movilismo. El fiscal llegó a decir que es igual que maten o que organizen carrozas de carnaval, que todo es terrorismo porque obedece a una estrategia terrorista. Desde parámetros jurídicos no tendríamos que estar en la audiencia nacional. Esto se hubiese arreglado en un tribunal ordinario, con un juez natural y con unas consecuencias, porque no estamos hablando de impunidad. Si hubo una pelea de agresa generaron daños, de manera proporcional que se lleguen a compensar. Yo la sensación que tengo es que si este caso se hubiera jugado en Iruña o en cualquier otro tribunal, en un tribunal digamos normal o en un tribunal con un juez natural, pues bueno, la solución sería mucho más probable. Nos hacen temer que por muy bien que creemos que ha salido el procedimiento, por muy bien que creemos que efectivamente las acusaciones no han podido acreditar lo que pretendían, que no existe prueba ni de que esto sea un delito de terrorismo, ni de que estas personas hayan podido participar en esa agresión, y que consecuentemente lo que debería de suceder es que se dictase una sentencia absolutoria para todos ellos y se pusiese inmediatamente en libertad a las personas que están en prisión. Nuestro temor es que efectivamente, a pesar de ese trabajo, la sentencia pueda llegar a ser condenatoria. Hace 15-20 minutos he hablado con Adur, y Adur, desde Aranjuez en la cárcel, que lleva 542 días como Ian y Joaquín, está muy optimista y nos dice que ha quedado tan claro, que se ha podido acreditar tan claro, su no presencia, lo ve tan claro, que ve que no hay ningún motivo para mantenerles en la cárcel. Sin embargo, ahora nuestra labor es situarle la realidad y decirle a Adur, estamos en la Audiencia Nacional, no te ilusiones porque la frustración puede ser muy dolorosa, y estamos en ese momento. Y me parece que estos meses van a ser muy, muy, muy importantes, cruciales. Tenemos que salir a la calle, no podemos quedarnos en que, bueno, ya todo está hecho, para nada. ¡Gracias!